Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a un nuevo Let's Play de Remember Me. Antes de continuar con este Let's Play, me gustaría dedicar unas palabras a México, que ha sido devastada por las catástrofes naturales. Es una situación que me tiene muy sobrecogido, me tiene partido el alma. Porque ya se cuentan innumerables pérdidas, ya no solamente materiales, que es lo de menos, sino innumerables familiares, innumerables personas que han muerto debido a estas catástrofes. La naturaleza nos devuelve el golpe, amigos. La verdad es que estoy muy desolado con el tema. Mi más sentido pésame para los que tenéis familiares allí, para los que vivís allí y habéis tenido que vivir aquello, pero aún así vivís para contarlo. Y mi más sentido pésame para todas aquellas personas que me ven y han perdido a sus familiares, a sus amigos. En fin, estoy hecho polvo. Con el tema estoy hecho polvo y me gustaba la idea de compartir estos pensamientos y estas palabras con vosotros. Así que nada, la vida que nos depara sin esperarlo unos golpes tremendos. Cuando no es por una cosa, es por otra, pero... En fin, amigos míos, vamos a seguir. Vamos allá. Cambiando de tema y continuando con lo que es el gameplay. Si recordáis, acabamos de dejar a Tommy Migrañas, sí, un nombre muy curioso, pero eso sí, con su bar destrozado. Nos acabamos de enfrentar a una banda de Lippers. Y después de cerrar un túnel y de conseguir un nuevo poder para el Spammer, pues llegamos hasta aquí. Lo dejamos justamente en este punto y vamos a seguir, vamos allá. Vamos allá. Espero que os esté gustando. Vamos ahora mismo detrás de Johnny Grintyf. Uff. Me sonaba encerrona ahí, mira tú por dónde. ¡Vaya perspectiva! ¡No hay nada que temer! Ese es... ¡Los resultados de la prueba son alentadores! ¿Ese es Johnny? Sí. ¡El diagnóstico es con Johnny! Pero no parece que esté bien, ¿eh? ¿Johnny Grinty? Se comporta... Es una encerrona. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Otra intención! ¡Mi sueño duele! ¡Doctor! ¡Estoy mal, doctor! ¡Doctor! ¡Horil! La llevamos bonita, sí. Los vagones, hasta la cabina. ¡Y buscad el freno de emergencia! ¡Madre mía! ¡Otra! ¡Habeta de su tierna! ¡Otra! ¡Tiene de su tierna! ¡Tiene de su tierna! ¡No! 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 ¡Bam! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguir! ¡Bum! ¡Síntoma polenta! ¡Mamma mia! Vale, se tiene que cargar ¡Mamma! 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 ¡Bien! Vale ¡Mamma! ¡Marc! ¡Mamma! ¡Seguir! Muy chula esta parte Muy chula, muy chula esta parte Perdonad si he tenido que mirar un momento El teléfono Pero es que me estaba vidando Y he preferido quitarle la vibración Para que no se escuche Bien, curado al máximo Vamos a seguir ¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación Una especie evolucionada de livers Su mente Era como un mar agitado Por la ira Y el sufrimiento Sal del metro, rápido Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas Qué gracioso Gracias por el consejo Podrías haber bajado tú Machote Bueno Vamos allá Por aquí no parece que haya nada ¿No? No Hay una cosa que tiene este Remember Me Tiene sus años y demás Pero vamos, no es por eso Porque a día de hoy Siguen habiendo juegos de ese estilo De ese estilo, vaya Y es que me Me resulta muy lineal No tiene Caminos secundarios Ni alternativos Ni Demasiada búsqueda Ostras Qué mal rollo Que vuelvo a decir Que no es que sea malo ¿No? De hecho hay personas que le gustan Los juegos Lineales A mí me gusta que haya una Una pequeña variedad Al menos Que puedas elegir Si tirar a la izquierda O a la derecha Si Prefieres hacerlo Dumbadoo u otro Pero bueno Está muy bien Vuelvo a decir lo mismo Solo que Lo he hecho un poquito en falta La historia es solucionante El personaje protagonista Me encanta Uf Volvemos a lo de siempre Madre ¡Colera! ¡Colera! Hostia Nos ha dado Estaba intentando Tirar a los confinas Estos ¡Ven! ¿Por qué no me bajas? ¡Vamos allá! ¿Veis los recuerdos? ¡Muerto! 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 Como decía el nuevo que nos han dado Vemos como los recuerdos Antes aquí vivían familias El gobierno las expulsó a la fuerza Para construir la presa de Saint Michel Y asegurar la fortaleza de la Bastilla ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? Tranquilo Pareces un gato asustado en un condensador Es nuestra última guardia Y evacuarámoslo Camino seguro a la Bastilla Hace 7 años El camino que tomó Johnny Green Tiff Johnny Green Tiff para... Para escapar Imagino Bien Johnny Veamos como lo hiciste Ufff... Hay minas, ¿eh? Hay minas La Bastilla está muy lejos de aquí Vamos a ver esto... Bueno... A ver si lo encontramos... Vamos... ¿Y aquí vivía gente? Parias y almas en pena Que tenían que alejarse de la nueva fortaleza de la Bastilla Madre mía Madre mía Por que vaya sitio para vivir, ¿eh? Jolín Es horripilante Al menos como está ahora Al menos como está ahora Pero oye... Menos en nada Ostras... Madre mía Madre mía Madre mía Que conste que... Esa caída... No he podido evitarla, ¿eh? Es... Es un... Es un vídeo Otras noventa y siete caídas ya habrás llegado Noventa y siete caídas Más Bien... A ver si no tocamos ninguna Ya he tocado una Ahora no me suelto Dos Sincronizando Vale Bien, desactivar minas Aleluya Genial Tapa de alcantarilla Ostras Enemigo y enemigo bestia Por como me vibraba el mando Y que pase Ya no... No... Mira tú pa' dónde Vale Bien Bien Cien No 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 Luzes fuertes son inútiles, ¡haz de vuelta! ¡Una herida leve! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Te abrastaré con una mano! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 a tomar viento. Muy bien. ¿Habrá algo por aquí? Me imagino que no, ¿verdad? Pues no. No me quiero imaginar cómo huele. ¡Vamos allá! Cambio de zona. ¡Qué grandes dichos! Es aquí otra reflexión de Neely. Fortaleza en la Bastilla, la prisión más infame en Europa. A los pacientes les confiscan sus recuerdos cuando ingresan. Esos recuerdos se les devuelven al cumplir la sentencia. Incapaz de recordar su vida anterior, los presos de la Bastilla están convencidos de que no hay lugar al que escapar. El retorcido sistema penal lo dirige Madame, la feroz gobernanta de la Bastilla, dueña absoluta de sus mentes. Ella es la clave para acceder a los servidores en el centro memorial de detención. Tras arrestarme, fue allí donde me encerraron con los demás terroristas. Ahora Edge me envía de vuelta. Fue allí donde... Fue allí donde... Fue allí donde empezó nuestra aventura. Debo admitir que la idea de volver allí me llena de esperanza y terror a partes iguales. Normal. Es muy lógico, Neely. Episodio 4. Normal que le dé miedo y esperanza al mismo tiempo. Es normal. Solo Madame tiene acceso a los servidores de memoria de la Bastilla. Busca a esa zorra. Descubre cómo acceder a ellos. Madre mía, qué poquita. Hay cucarachas, ratas... Un sitio muy acogedor. Bien. Mantente fuera. O aléjate, como también se podría traducir, ¿no? Mirad. Drones trabajando. Según dicen y lo creo, este será el futuro. Según dicen y el ser humano será prescindible. Porque según comentan los científicos y tal... Primero me liberas, ¿y ahora esperas que vuelva ahí? El movimiento errorista cuenta contigo, Neely. Tienes que llegar hasta esos servidores y liberar sus recuerdos robados. Liberar tus recuerdos. Aquí es donde nos levantamos y contraatacamos. Lo que decía, según comentan los científicos y tal, que trabajan en robótica y tal. Dicen que las máquinas son más eficientes, no se cansan y trabajan las 24 horas del día. Así que... Imaginad el futuro que nos espera. Estrad, un robot. Drones. Y esta vez sin remembrana. Antes tenían una remembrana. Que nos hacían, digamos, menos visibles. Y ahora... Ahora no. Bien, vamos allá. Bueno, ¿y qué os parece si lo vamos dejando ya hoy por aquí? Me parece que es un buen momento. Esto parece otra emboscada. Y... Creo que por lo pronto está bien. Y nada, espero que os esté gustando. Nos vemos en el siguiente Let's Play. Y... Igual que dije al principio del vídeo, muchísimo ánimo a todos los afectados. Por las inclemencias del tiempo. Muchísimo ánimo. Hasta el próximo vídeo. Chao.